100% ORIGINAL Ritmai 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 Ritm Tú me dejas y quieres verme llorar, eso nunca voy a llorar Tú te alejas y me dejas y quieres verme llorar, eso nunca voy a llorar Pensaste que yo voy a llorar por ti, no mi amor Y una lágrima voy a llorar por ti, quiero llorar Animación profesionales, pero conmigo, no es mi problema Dices que de mí ya te vas, quiero saber si eso es verdad Dices que de mí ya te vas, quiero saber si eso es verdad Si tú te vas no voy a llorar, si tú te vas no voy a sufrir Si tú te vas no voy a llorar, si tú te vas no voy a sufrir Tú te alejas y me dejas y quieres verme llorar, eso nunca lo hallará Tú te alejas y me dejas y quieres verme llorar, eso nunca lo hallará Donde está la parejita más alegre de la noche Arriba el caballero más alegre de la noche Vaya compadre calavero, mi grande amigo, te amo Para que nunca te olvide Donde solo se me salgo vas a regresar, arriba, arriba Dice Llega el caballero más alegre, arriba, 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 arriba Dice Llega el caballero más alegre, arriba, 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 arriba Dice Porque lo único que se pierde es la fe Vamos a ponerle cariño a la gente Vamos a tocarle como tú Que hemos tocado compadre que la ve Yo quiero ver la parajita más alegre de la noche Arriba la mano por favor Arriba la mano, arriba la mano Dicen que de mí ya te vas Pero sabes si eso es verdad Dicen que de mí ya te vas Pero sabes si eso es verdad Si tú te vas no voy a llorar Si tú te vas no voy a sufrir Si tú te vas no voy a llorar Si tú te vas no voy a sufrir Nunca lejas y me dejas, si quieres que me llora Eso nunca lo hallará Nunca lejas y me dejas, si quieres que me llora Eso nunca lo hallará ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Y el hombro de los timales? ¿Cómo eres ahora ahí? ¿Dónde están los domingos? ¿Sandoval? Arriba la mano Nunca lejas y me dejas, si quieres que me llora Eso nunca lo hallará Nunca lejas y me dejas, si quieres que me llora Eso nunca lo hallará Tome, Belfina, tome la rica cervecita Vamos a celebrar ya los novios Como debe de ser Con sentimiento duro Nunca lejas y me dejas, si quieres que me llora Eso nunca lo hallará Nunca lejas y me dejas, si quieres que me llora Eso nunca lo hallará ¿Dónde está la familia Sandoval? Arriba la mano, por favor Los familiares de los novios Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Los que le queremos a los padrinos, arriba la mano, por favor A los recién casados, un saludo inmenso A la gente bonita, bienvenido, bienvenido A la gente hermosa, por acá de San Clemente Como no, a los excelentes padrinos Bueno, vamos a darles saludos a los novios Don Freddy Sandoval y a la señora Margarita Fugiale Los excelentes novios en esta noche Bienvenidos a habitantes y caballeros Así que, vamos a gritar bien fuerte ¡Viva los novios! ¡Y que viva! ¡Viva los padrinos de los novios! ¡Y que viva! ¡Viva la bautizada! ¡Y que viva! ¡Viva los padrinos de la bautizada! ¡Y que viva! ¡Y eso dicen! ¡Sigue el sabor! ¡Ponga azúcar para tu corazón! ¡Sigue el sabor! ¡Ponga azúcar para tu corazón! ¡Y que viva! ¡Y que viva la bautizada! ¡Viva los madrinos! ¿Dónde están los caballeros más alegres de la noche? Los que le queremos a los zorrinos, arriba la mano, arriba la mano ¿Dónde están los caballeros más alegres? ¡Arriba la sostenida! ¡Ojo! ¡Hiqui! ¡Uuuh! ¡Vaya con chagüenza chanera, corazón con! ¡Vaya con chagüenza chanera, corazón con! Con tu mochito colorado, corazón con! Con tu mochito colorado, corazón con! ¡Ay, banderita moldeadora, corazón con! ¡Ay, banderita moldeadora, corazón con! ¡Ay, cucharita dañadora, corazón con! ¡Ay, cucharita dañadora, corazón con! ¿Dónde están los caballeros más alegres? ¡Ay, llango chagüenza chanera, corazón con! ¡Ay, llango chagüenza chanera, corazón con! ¡Con tus pechitos colorado, corazón con! ¡Con tus pechitos colorado, corazón con! ¡Con tus manitos de amor finos, corazón con! ¡Con tus pechitos colorado, corazón con! ¡Con tus pechitos colorado, corazón con! ¡Con tus pechitos colorado, corazón con! ¡Vínalo, vínalo, vínalo! Flores a la parejita más alegre de la noche Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, Arriba la mano, Arriba la mano, Arriba la mano, ¡Vínalo, vínalo! ¡Ay, llango chagüenza chanera, corazón con! ¡Ay, llango chagüenza chanera, corazón con! ¡Con tus pechitos colorado, corazón con! ¡Con tus pechitos colorado, corazón con! ¡Ay, banderita moldeadora, corazón con! ¡Ay, banderita moldeadora, corazón con! O sea la banda de camino celebrar yo lo todo Ayaguchawa qui' zumahu berm propos Corazoso Con sus pechitos floneros Corazoso Con sus granitos de amor fino Corazoso Con sus granitos de amor fino Corazoso Con sus pechitos floneros Corazoso ¿Dónde está la novia de la señora? ¡Oínalo, oínalo! ¡Oínalo, oínalo! Ahora sí vamos a risar bien fuerte. ¡Que viva la niña bautizada! ¡Que viva! ¡Que viva los padrinos de la niña bautizada! ¡Y que viva! ¡Dónde está los víctor cupiales a ver el padrino de la niña bautizada! ¡Dónde está la señora Janeth Cupiales! ¡La madrina de la niña bautizada de la niña Chambia Sandovales! ¡Dónde están los novios a verlo! ¡Freddy Sandoval! ¡Abriva la mano! ¡Ya sé la pista o nada! ¡Sigue en la cocina! ¡Para la señora Margarita Cupiales! ¡Los diamantes novios en el Salón 6! ¡Eso! ¡Ahí viene! ¡Vamos a gritar muy fuerte! ¡Vivan los novios! ¡Que viva! Un buen novio o novia bailará, verá que es su baile. ¡Sí o no! Para mi nombrecito Sandoval, a la señora novia y a las familias Pupiales con mucho cariño. ¡Como no! ¡También queremos mandar saludar a la gente de la Junaya 6! ¡Sí o no! ¡Mano! Un saludo muy especial para los padrinos de los novios. ¡Dónde está Guajumán! ¡Y la señora Estelita Túqueres! ¡Así que un saludo muy especial a la gente que ha dejado de hacer cualquier cosa por venir a celebrar los novios! ¡Como dice compadre Canavera Cintanero! ¡Como alegría! ¡Como alegría! ¡Como alegría! ¡Fue, fue, fue! ¡No se amaguen la vida caballero! ¡Como alegría! ¡Como alegría! ¡Fue, fue, fue! ¡No se amaguen la vida caballero! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Arriba la soltería! ¡Arriba la soltería! ¿Por qué me dejaste llorando? ¿Por qué me dejaste llorando? Dos cervecitas tomaré Por esa linda muchachita Dos cervecitas tomaré Por esa linda muchachita Dos cervecitas voy a tomar Por esa mujer solamente lo Y nada más y me voy a dormir Porque mañana tengo tirapisa Y hoy lo prometí ¿Dónde está el señor Gise? ¡Arriba la mano! Oye chiquita maridosa Besar tu boquita quisiera Oye chiquita maridosa Besar tu boquita quisiera Dos cervecitas tomaré Por esa linda muchachita Dos cervecitas tomaré Por esa linda muchachita Oye chiquita maridosa ¿Por qué me dejaste llorando? 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 Dos cervecitas tomaré Por esa linda muchachita Dos cervecitas tomaré Por esa linda muchachita ¿Por qué me dejaste llorando? Olla chiquita vanidosa, besar tu boquita quisiera Olla chiquita vanidosa, besar tu boquita quisiera Dos cervecitas no haré Poder salir a la boca en tu lugar Saludisimos a los flamantes novios Don Freddy Sandoval y a la señora Margarita Cupiales Los flamantes novios de esta noche A los padrinos Don Pino Cachemal y a la señora Estelita Tuqueré Para los padrinos de la niña bautizada Tamias Sandoval, Don Víctor Cupiales y la señora Chiquita Cupiales A los flamantes, los padrinos, bienvenidos a los caballeros Como dice el maestro William ¿Dónde está la gente Chichero? ¡Arriba la mano! ¡Zo! ¡Zo! ¡Gobierno el centro! ¿Dónde está la gente Concepimiento? ¿Dónde está la gente que le quiere a los padrinos a los novios de vida? Pobrecito, pobre soy Pobrecito, pobre soy La pobreza no es de mí La pobreza no es de mí Dios del cielo me ha de dar Dios del cielo me ha de dar ¿Dónde está la parejita más alegre? ¡Arriba! Ni tú tienes aracón Ni tú tienes aracón Ni tú tienes aracón Ni yo tengo pantalón Ni yo tengo pantalón Con razón te voy a llorar Con razón te voy a llorar ¿Cómo bailan los que tienen el pantalón arriba? ¿Cómo bailan las mujeres que tienen el centro? ¡A mover el centro! ¡Con alegría! En el cielo tengo pan En el cielo tengo males Ellos me han de proteger Ellos me han de proteger Ellos me han de consolar Ellos me han de consolar Pobrecito, pobre soy Pobrecito, pobre soy La pobreza no es de mí La pobreza no es de mí Dios del cielo me ha de dar Dios del cielo me ha de dar Arriba, arriba es la alegría Tu tienes aracón Ni tú tienes aracón Ni yo tengo pantalón Y yo tengo pantalón Con razón te voy a llorar Con razón te voy a llorar ¿Dónde están los madrinos de la niña bonguizana? ¡Abrino, los niños, los gobianes! ¡Qué no más que no ven las madrinas de la niña bonguizana! ¡Qué no más que no vayas a mí! En el cielo tengo males En el cielo tengo males Ellos me han de proteger Ellos me han de proteger Ellos me han de consolar Ellos me han de consolar ¿Dónde está la parejera de la celebra de la noche? Pobrecito, pobre soy, pobrecito, pobre soy La pobreza es fe, la pobreza es fe Dios del cielo me ha de dar, Dios del cielo me ha de dar ¿Dónde está la gente de la arena? ¡Arriba, arriba! Y es lo que lo baila la familia es que no vale Y tú tienes anacón, y tú tienes anacón Y yo tengo pantalón, y yo tengo pantalón Con trazos te voy a llorar, con trazos te voy a llorar Eso es pa' que le bailara tu mujer En el cielo tengo mal, en el cielo tengo mal Ellos me han de proteger, ellos me han de proteger Ellos me han de consolar, ellos me han de consolar ¡Dónde están los solteros! ¡Arriba, los solteros! ¡Dónde están los solteros! En esta noche Este canal de los novios Yo quiero enviar un saludo A la cámara viajera Para mi gran amigo Para producciones Runa y Bagura Para Josécito Calcuango Ayer que por acá Sonría, sonría A la cámara viajera De la noche Bueno, queremos saludar a la familia Sandoval A la familia Pupiales Con mucho carillo A los excelentes familiares A los padrinos, como no A la gente que hizo todo posible En acompañar este hermoso momento para los novios Así es que vamos, caballeros Así es que tenemos por acá Va a disfrutar Va a bailar Junto A los señores padrinos A los señores invitados Y como no A los señores recién casaditos ¿Cómo dice? Con el sabor ahí Yo sé que te gustó Te gustó, te gustó Yo sé que te gustó Te gustó, te gustó Saúl ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Como alegría, con alegría! No quiero casa, no quiero fortuna Pero eso sí, quiero tu corazón No quiero caro, no quiero riqueza Pero eso sí, quiero tu corazón Es el corazón que enamoro de ti Pobre mi corazón, se ilusionó de ti Este corazón, se enamoró de ti Pobre mi corazón, se ilusionó de ti Se enamoró de ti Mi pobre corazoncito, se enamoró de ti ¿Y ahora qué hago? No quiero casa, no quiero fortuna Pero eso sí, quiero tu corazón No quiero caro, no quiero riqueza Pero eso sí, quiero tu corazón Este corazón, se enamoró de ti Pobre mi corazón, se ilusionó de ti Este corazón, se enamoró de ti Pobre mi corazón, se ilusionó de ti Se enamoró de ti ¿Dónde está la parejita más alegre? ¿Dónde está el caballero? Que si ya se va a ir viendo a su parejita ¡Ey, ey, ey! Quiero pa' que lo bailen los padrinos de los novios Los padrinos de la niña bautiza ¡Dame a tanto, vale! ¡Arriba los padrinos! No quiero casa, no quiero fortuna Pero eso sí, quiero tu corazón No quiero caro, no quiero riqueza Pero eso sí, quiero tu corazón Este corazón, se enamoró de ti Pobre mi corazón, se ilusionó de ti Este corazón, se enamoró de ti Pobre mi corazón, se ilusionó de ti Se enamoró de ti Yo no sé cuándo me enamoré de ti, Dios Cuando te vi, te miré Con alegría, con alegría ¿Dónde está la familia Sandoval? ¡Arriba la mano! ¿Dónde está la familia Mundiales? No quiero casar No quiero fortuna Pero eso sí, quiero tu corazón No quiero caro, no quiero riqueza Pero eso sí, quiero tu corazón Este corazón se enamoró de ti Pobre mi corazón, se ilusionó de ti Este corazón se enamoró de ti Pobre mi corazón, se ilusionó de ti Se enamoró de ti Y que viva a los invitados más alegres de la noche ¡Ay, que viva! Vamos a ver quién aguanta más Los invitados o los señores novios Arriba la mano los señores novios Queremos saludar a la familia Sandoval Y a la familia Mundiales Como un sardino Vamos a los excelentes sobrinos Del bautismo A los sobrinos de matrimonio Salud de Pablito Bueno, un saludo muy especial Para los padrinos de matrimonio Don Quiero Guatemala Y la señora Estelita Túquer Para los padrinos de la familia Moquizada Sabia Sandoval Para don Víctor Cumbiales Y la señora Janeth Cumbiales Aquí un saludo muy especial A los invitados Bienvenidos, amigas y caballeros Niños y niñas Abuelitos Vamos a bailar Hasta las seis de la mañana Con sabor Como dice Vuelto Willem El papá del piano original ¿Dónde está la gente de San Clemente? Arriba la mano San Clemente, por favor Arriba, arriba Yo no soy del todo pobre Tengo juventud Mañana te has de dinero Tu amor cobraré Y te despreciaré Yo no soy del todo pobre Tengo juventud Mañana te has de dinero Tu amor cobraré Y te despreciaré Valgo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Cuántas yo ganarás Valgo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Cuántas yo ganarás Mañana te has de dinero Mañana te tendré dinero Y vendré más que tú Por fin va a trabajar Voy a comprar el moco millonario Y voy a perder mucho dinero Cuando más de cosas estaba De tu gran amor Me pagaste con traiciones a mi corazón Me voy sin tu amor Cuando más de cosas estaba De tu gran amor Me pagaste con traiciones a mi corazón Me voy sin tu amor ¡Vamos! Valgo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Cuántas yo ganarás Valgo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Cuántas yo ganarás ¿Dónde están los trabajadores Por mi gran cariño Cuántas yo ganarás Valgo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Cuántas yo ganarás ¿Dónde están los trabajadores Que vinieron a tomar la videla A ver dejarle a los novios Arriba los caballeros Que no son aburridos Eso, venido Quiero ver que lo vayan a los novios Los padrinos de los novios Los padrinos de la niña bautizante ¡Van y hacen los novios! Yo no soy del todo pobre Tengo juventud Mañana te dan hilero Tu amor compraré Y te lo besaré Yo no soy del todo pobre Tengo juventud Mañana te dan hilero Yo tu amor compraré Y te lo besaré Valgo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Cuántas yo ganarás Valgo más que tú Porque sé querer Por mi gran cariño Cuántas yo ganarás Que no se bailen Que no se bailen Dándose la vueltita Ahí ¿Dónde están las familias? Sandoval Arriba la mano ¡Puenilo! ¡Aiganalo! ¡ eksponilá! ¡Aiganlo! ¡Aiganlo! ¡Aanlo! De corazón No, corazón ¡Aiganlo! ¿Cómo estás? O algo más que tú porque se quería Por mi gran cariño cuantas llorarás O algo más que tú porque se quería Por mi gran cariño cuantas llorarás Todo yo no soy mi, todo yo no soy nadie ¡Arriba, arriba, arriba! O algo más que tú porque se quería Por mi gran cariño cuantas llorarás Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, cuantas yo ganarás ¿Dónde está la parejita más alegre de la noche? ¿Dónde está la camino, Guatemala? Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, cuantas yo ganarás Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, cuantas yo ganarás Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, cuantas yo ganarás Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, cuantas yo ganarás Bueno, vamos a tirar un gran saludo para Jorge Chupín Anguchagua Rico ¿Dónde está la parejita más alegre? La gente que vino a celebrar ya a los novios Vamos a ponerle a ritmo y sabor a la noche Bienvenidos a mitas y caballeros Vamos a desestresarnos, vamos a dejar las penas a un lado Como dice buen trabajo, William ¡Suscríbete al canal! 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 Regresa conmigo, regresa mi amor, regresa a mi lado, palma el teléfono Regresa conmigo, regresa mi amor, regresa a mi lado Palma el teléfono, regresa conmigo, regresa mi amor, regresa a mi lado, palma el teléfono ¿Dónde están las mujeres más alegres? Arriba la soltería ¿Dónde están las mujeres que nunca se van a casar, hermano, parrías? Y con amor Para Don Quixen Ojalá que ahí me parguen ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita! Me siento un bravacillo cuando tú no estás Me siento tan solo cuando tú te vas Me mata el silencio de esta soledad Y se alarga el tiempo de esta esperanza Regresa conmigo, regresa mi amor, regresa a mi lado, palma el teléfono Regresa conmigo, regresa mi amor, regresa a mi lado, palma el teléfono ¡Vueltita, vueltita, 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 vueltita Si yo, cuando tú no estás, me siento tan solo, cuando tú te vas Me mata el silencio de esta soledad, y se alarga el tiempo de tanto esperar ¡Vámonos! Regresa conmigo Regresa mi amor Regresa a mi lado Pálmate el dolor Regresa conmigo Regresa mi amor Regresa a mi lado Pálmate el dolor ¿Dónde están las mujeres enamoradas? ¡Vámonos! 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 Regresa conmigo Regresa mi amor Pálmate el dolor Regresa conmigo Regresa mi amor Pálmate el dolor Regresa mi amor Regresa mi amor Por favor Si no Si no se me muere el pirulay Hablo por el pirulay Regresa conmigo Regresa mi amor Regresa a mi lado Pálmate el dolor Regresa conmigo Regresa mi amor Regresa a mi lado Pálmate el dolor Regresa mi amor Regresa conmigo 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 Terminó, y ahora soy feliz Mi amor, ahora que todo terminó Ahora soy muy feliz Como una nofría, en el estómago No podía olvidar, lo hermoso que es tenerla Ya no va a sufrir, si algún día se dejará Sé que yo sufriría, y ahora soy feliz Vengo una ilusión, porque yo quiero soñar Porque quiero compartir, quiero ser feliz Sé que yo sufría, ya ni quiero recordar Porque todo terminó, y ahora soy feliz No podríamos olvidar, lo hermoso que es tenerla Ya no va a sufrir, si algún día se dejará Sé que yo sufriría, y ahora soy feliz Tengo una ilusión, porque yo quiero soñar O que quiero compartir, quiero ser feliz Sé que yo sufría, ya ni quiero recordar Porque todo terminó, y ahora soy feliz No podríamos olvidar, lo hermoso que es tenerla Ya no va a sufrir, si algún día se alejará Sé que yo sufriría, y ahora soy feliz No podríamos olvidar, lo hermoso que es tenerla Ya no va a sufrir, si algún día se alejará Sé que yo sufriría, y ahora soy feliz Eso es la alegría de al caballero Grabándole a la novia, bailando esto Eso es amor sincero Vamos a gritar bien fuerte, a ver, ¡vivan los novios! ¡Ay, que vivan! ¡Vivan los padrinos de los novios! ¡Ay, que vivan! ¡Vivan los padrinos de la Nia Bostezada! ¡Ay, pero que vivan! Un saludo muy especial para la familia Sandoval La familia Pupial de la familia Guatemala La familia Súker ¿Dónde estamos emitidos más alegres esta noche? Bienvenidos, amigas y caballeros Vamos a disfrutar sanamente Con un poquito de cerveza de Guaymaca Vamos a dejar el aburrimiento a un lado Y nos vamos a conectar Nos vamos a embarcar en el tren de la superpotencia Un saludo muy especial para Ken Ken Pichuquín de parte del abogado Yo estoy decepcionado, negrita De tu maldito cariño Yo estoy decepcionado, negrita De tu maldito cariño Del amor que nos curamos, negrita Nació penas y dolor, mi negrita Del amor que nos curamos, negrita Nació penas y dolor, mi negrita Porque el amor que nos curamos, no solo nacieron Pancho Pibascayo ¿Dónde están las calles que le quieren los novios? Guantito, guantito, guantito arriba los novios Como bailes los novios, tu venís Quería suerte, sufrirme y negrita Eso no conseguirás, negrita Quería suerte, sufrirme y negrita Eso no conseguirás, negrita Solo tomaré unos tramos de grita Para poder olvidar, negrita Solo tomaré unos tramos de grita Para poder olvidar, negrita Solamente me voy a acabar, eh Te sacaba de cerveza Tienes diez botellas de huaichas Para olvidarte, mi amor Solo quiero que te alejes, negrita Que no me vuelvas a ver, eh Solo quiero que te alejes, negrita Que no me vuelvas a ver, eh Porque yo no volveré, eh A tu lado otra vez, eh ¿Por qué yo no volveré, eh, nérita? A tu lado otra vez, eh, nérita ¿Dónde están las mujeres fieles? Manos arriba Las mujeres fieles que vinieron a celebrarle a los novios Eso ¡Jujú, jujú! ¡Jujú, jujú! ¡Jujú, jujú! ¡Ti Manero! ¡Ti Manero! ¡Cómo va la gente de Angochagua! ¡Arriba la mano! ¡Ay, cuando vayas a la playa palomita ¡Ay, cuando vayas a la playa palomita! Ay, no te muestres en carena, palomita Ay, no te muestres en carena, palomita Ay, porque pueden confundirte, palomita Ay, porque pueden confundirte, palomita Ay, como una bella sirena, palomita Ay, como una bella sirena, palomita ¿Cómo estamos invitando a las anegres? ¿Cómo que estén con los invitados a las anegres a los novios? ¡Arriba las anegres a las anegres! Ay, cuando vayas a la playa, palomita Ay, cuando vayas a la playa, palomita Ay, no te muestres en carena, palomita Ay, no te muestres en carena, palomita Ay, porque pueden confundirte, palomita Ay, porque pueden confundirte, palomita Ay, como una bella sirena, palomita Hay como una bella sirena bailonita Flores a la familia Yanes Arriba, 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 arriba ¿Dónde está el novio? Arriba el novio El ingeniero Freddy Santobal ¡Dos ingenieros! Ay, cuando vayas a la playa, palomita Ay, no te cuestes en carena, palomita Ay, porque puedes confundirte, palomita Ay, porque puedes confundirte, palomita Ay, como una bella sirena, palomita Ay, como una bella sirena, palomita ¿Dónde está la gente más alegre, bailadora, guantadora, chupada? ¿Dónde está la familia, Sandoval? Arriba la mano, arriba la mano Ay, cuando vayas a la playa, palomita Ay, cuando vayas a la playa, palomita Ay, no te cuestes en carena, palomita Ay, no te cuestes en carena, palomita Ay, porque puedes confundirte, palomita Ay, porque puedes confundirte, palomita Ay, como una bella sirena, palomita Ay, como una bella sirena, palomita Arriba la parejita, vas a alegre Una, una, una Ay, cuando vayas a la playa, Palomita Ay, no te apuestas en grader, Palomita Ay, porque pueden con judite, Palomita Ay, con una bella Sirena Palomita ¿Dónde está la gente que ya se activa? La gente que ya viene recargada la pila Arriba la mano la gente sincera que le quiere a los novios Arriba la mano por favor los que le queremos a los señores A los señores novios, arriba, 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 arriba Alce la mano, alce la mano, alce la mano, alce la mano, alce la mano Los que estamos tomando la cerrosita Alceme la mano, alceme la mano Queremos saludar a la familia Llanes Para mi don Néstor Llanes, con mucho cariño De parte del señor novio ¿Dónde está la familia Sandoval? Eso, ¿dónde está la familia Sandoval? ¡Vómalo, baila! ¡Vómalo, goza! ¡Vómalo, baila! ¡Vómalo, baila! ¡Vómalo, baila! ¡Vómalo, baila! ¡Vómalo, baila! ¡Vómalo, baila! La tuya yo, ay ojalá que te divierta Dejo lo que a mí me sobró ¿Dónde están las mujeres más alegres de la noche? ¿Dónde están las mujeres que no son aburridas? ¡Arriba la mano! ¡Tómale esa mano adentro! ¡Vaya compadre calavera! ¿Dónde están los cuadrinos de los novios? ¡Arriba la mano! ¡Los cuadrinos de los novios! ¡Arriba la mano! ¿Dónde están los cuadrinos de la niña bautizada? ¡Arriba la mano! Ay, para quitarme a mi novia Ay, me saliste bien, varón Ay, pero para confiársela Ay, me saliste maricón Ay, para quitarme a mi novia Ay, me saliste bien, varón Ay, pero para confiársela Ay, me saliste maricón ¡Grupa, grupa! ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba los solteros! ¡Cómo van a los solteros! ¡Grupa, grupa! ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba la mujer de solteros! ¡Grupa, gurupa, gurupa, gurupa! ¡Cabón! ¡Con alegría, con alegría! ¡Grupa, gurupa, gurupa! ¡Grupa, gurupa, gurupa! ¡Flores a la familia o hace mal! ¡Arriba la mano a la familia o hace mal, por favor! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¿Dónde está el caballero que se le hace bailar bien a su parejita? Dele, dele, la vueltina a su parejita, eh Con alegría, con alegría, eh ¡Chuta el ángel! ¡Dónde está la familia! ¡Santobal, arriba la familia! ¡Santobal, arriba los hermanos! ¡Ropa, ropa! ¡Ecuador para el mundo! Hay esa novia que tú tienes, ay, primero la tuve yo Ay, ojalá que te diviertas, ay, con lo que a mí me sobró Hay esa novia que tú tienes, ay, primero la tuve yo Ay, ojalá que te diviertas, ay, con lo que a mí me sobró ¿Dónde está la familia Guatemala? ¡Arriba la mano! ¿Dónde está la familia Túcteles? ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano, por favore! ¿Dónde está la familia Pumbianes? Los familiares de la novia, arriba la mano Con alegría, con alegría ¿Dónde está la gente San Clemente? ¡Arriba la mano San Clemente! ¡Arriba la mano! ¿Dónde está la gente de Ango Chagua? ¡Arriba la mano! Por ahí me contaron un pajarito, un chapito Que la gente de Ango Chagua le gusta bailar Le gusta gozar Le gusta venir, le gusta beber Y ellos son aguantadores, dicen que duran hasta las seis de la mañana Por ahí me dejaron el soco Vamos a rizar bien fuerte Davitas y caballeros Niños y niñas Abuelitos y abuelitas Vamos a rizar bien fuerte ¡Viva los novios! ¡Ay que viva! ¡No se escucho! ¡Viva los novios! ¡Ay que viva! ¡Viva los padrinos de los novios! ¡Ay que viva! ¡Viva la niña bautizada! ¡Ay que viva! ¡Viva los padrinos de los niños bautizadas! ¡Ay que viva! ¡Viva los invitados! ¡Y que goce que goce! ¡Que goce que chupe! Ay, hasta aquí se enamoraba Y vuelven los originales de Sejito La superpotencia como Riva y Saur Y ahora, y ahora corazón Y vuelvo, como Riva y Saur No quiero que tengas los amores Que tengas los amores de maldad No quiero que tengas los amores Que tengas los amores de maldad Pasando el hombre te equivocará Besando los labios a la vez Pasando el hombre te equivocará Besando los labios a la vez Rivao Arriba la mano de la familia Llanes Para mi nombre es de Rianes Vamos a ver Arriba la mano de la familia Llanes No quiero que tengas los amores Que tengas los amores de maldad No quiero que tengas los amores Que tengas los amores Que tengas los amores de maldad La madrina de la familia Llanes La madrina de los novios Ay, que viva Eso, aquí nosotros venimos a celebrar a los novios A la niña bautizada Así que vamos a dejar los problemas a un lado Todos vamos a dejar a un lado Y nos vamos a celebrar como debe de ser Como Dios manda Como alegría Bueno, queremos saludar a la familia Llanes Bueno, queremos saludar a la familia Sandoval Al excelente, al excelente novio 2024 Bueno, a la familia Pupianes A la amante novia A los excelentes familiares Esa usita por acá Y para mi don Néstor Llanes Con mucho cariño También queremos saludar Para mi don Miguelito Llanes También También queremos saludar a la familia Llanes Cochas, Ivancito Llanes Y su familia A la familia Huacán Y a toda la gente que da un sitio por acá Bienvenidos Así es que Buen sabor ahí ¿Dónde está la gente con sentimiento? ¿Dónde está la gente que vino? A chupar, a beber A bailar Junto a los novios de nuestra noche Bienvenidos a Vistas y Caballeros ¿Dónde está la gente chichera? ¡Arriba la gana por favor! ¡Aquí a la gana la chicha! Me despido de tu casa De tus cuentas y ventanas De tus cuentas y ventanas De tus cuentas y ventanas Y de ti no me despido ¿Por qué te llevo en el alma? 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 ¡Ecai Chachi! Para Roberto dice ¿Por qué te llevo en el alma? ¿Por qué te llevo en el alma? ¡Arriba la mano! ¡Viva 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 la mano! ¿Dónde están los enamorados? ¡Arriba los enamorados! ¡Arriba las enamoradas de la vida! Me despido de tu casa De tus cuentas y ventanas De tus cuentas y ventanas Me despido de tu casa De tus cuentas y ventanas De tus cuentas y ventanas Mi destino me despido ¿Por qué te llevo en el alma? ¿Por qué te llevo en el alma? Mi destino me despido ¿Por qué te llevo en el alma? ¿Por qué te llevo en el alma? ¡Vamos más al ingeniero! ¡Feliz Sandoval! El novio del 2024 ¡Vosa, ingeniero! ¡Vosa! ¡Viva! Me despido de tu pasar en tus puertas y ventanas ¡Vamos más al ingeniero! Me despido de tu pasar en tus puertas y ventanas ¡Vamos más al ingeniero! ¡Y no me despido por qué te llevo en el alma! ¡Por qué te llevo en el alma! Y te digo, me despido, porque te llevo en el alma, porque te llevo en el alma Y un saludo especial para Miguelito Llanes ¿Dónde está Miguelito Llanes? Arriba la mano, arriba la mano por favor Por las calles caminaba, boracho y enamorado, boracho y enamorado Por las calles caminaba, boracho y enamorado, boracho y enamorado De la canquina pasaba, borona chica bonita, borona chica bonita De la canquina pasaba, borona chica bonita, borona chica bonita Bueno, pa' que le baile la novia, Margarita, borrilla Arriba la novia Y que viva la novia Me despido, me despido, me despido, porque te llevo en el alma, porque te llevo en el alma Y te digo, me despido, porque te llevo en el alma, porque te llevo en el alma Y por acá me dice el abogado, un saludísimo muy especial para Henry Chujín esta noche El abogado Bueno, vamos a gritarme fuerte, ¡Viva los novios! ¡Viva los padrinos! ¡Que viva el marido de mi mujer! ¡Ay, que viva! ¿Dónde está la gente que vino a celebrar a los novios esta noche? Yo trabajo para vivir Yo no vivo para trabajar Yo trabajo para vivir Yo no vivo para trabajar Eso no es mi problema Eso es mi problema Eso es mi problema No es mi problema Eso es mi problema Miedo para que lo vayan los padrinos de los novios Tido, Guatemala Y las señores, venidas, tú querés ¿Dónde está la familia, Guatemala? Arriba, 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 arriba ¿Dónde está la familia, tú querés? A la familia, tú querés como un sotarillo Y eso dice así El hombre de las locas y las sobreras ¿Dónde está la familia, 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 Al ver que tú te vas dejando, yo no sé si volverás Mal rato yo no más, mal rato, mal rato ya no ya Tienes que comprender cariño, este es mi corazón Tienes que comprender cariño, este es mi corazón El corazón lo siempre manda Tienes que comprender, tienes que comprender cariño Este es mi corazón, el corazón lo siempre manda Tienes que comprender Para todos los orfanistas, solamente para ti de amor Escúchalo, de corazón a corazón Cuerpanito soy, mi padre y madre, ayayay de mí Cuerpanito soy, mi padre y madre, ayayay de mí Cuanto quisiera morirme antes para no sufrir Cuanto quisiera morirme antes para no llorar Cuanto quisiera morirme antes para no sufrir Cuanto quisiera morirme antes para no llorar, para no sufrir Cuanto quisiera morirme antes para no llorar, ya no llorar, para no llorar, sino para no llorar, ya no llorar, ya no llorar... ¿Dónde están los invitándonos a alguien? ¿A dónde estaré? Mañana cuando me vayas de aquí ¿A dónde estaré? Mañana cuando me vayas de aquí Encarcelado o perseguido, tal vez yo estaré ¿En dónde estaré? Yo no sé si estaré en las cantinas o estaré encarcelado Ahí ¿Cómo se mueve esta perroquita? Papa, por tu culpa, me por hecho Regra por tu culpa, me amanezco ¿Dónde están las mujeres más alegres? La mujer que tiene la batalla de whisky en la mano arriba Papa, por tu culpa, me por hecho Regra por tu culpa, me amanezco Papa, por tu culpa, me por hecho Regra por tu culpa, me amanezco 15 minutitos, yo le pague A la gente bonita, a los sobrevivientes A la familia Sandoval, así es que vamos a... No, 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 no... Como el dinero, dice... Casualidad no querés llamar A este encuentro amoroso que tuvimos ayer Casualidad no querés llamar A este encuentro amoroso que tuvimos ayer Casual no fue, no fue casual Tú me buscaste, amo, siento que es la verdad Casual no fue, no fue casual Tú me buscaste, amo, siento que es la verdad Casualidad Solo casualidad ¿Dónde está la parejita más alegre? Arriba la parejita más alegre ¡Sabor! 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 Casualidad 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 También puede suceder Casualidad 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 Hasta el Pinulay te está en la mitad de la ropa Vaya Pinulay Y vuelve Los originales De Sejito La super potencia Viste Pisto, viste, pisto, viste Amor, amor Tú eres mi único amor Amor, amor Juntito para siempre Yo sabes bien Otro sueño muy feliz Porque este amor Nadie podrá separar Amor Porque el amor que nosotros no tenemos Nadie lo podrá separar Yo quiero que Siempre cuento contigo Que las buenas y malas Siempre estaremos juntitos Yo quiero que Siempre cuento contigo Que las buenas y malas Siempre estaremos juntitos Ayuda Ayuda Amor Júrame Pero júrame que nunca Yo quiero que Siempre cuento contigo Que las buenas y malas Siempre estaremos juntitos Yo quiero que Siempre cuento contigo Yo quiero que Siempre cuento contigo En mi ciudad suena sin malas Siempre estará Un poquito Amor, júrame, que nunca me vas a dejar Júrame, ¿dónde estarás a mí, la Sanoal? Abre manos sobrevivientes Amor, amor, tú eres mi único amor Amor, amor, juntitos para siempre te sabes bien Por ti no soy muy feliz Porque este amor te podrás separar Porque el amor que nosotros nos tenemos Nadie lo va a ser más Yo quiero que tú me jures Que siempre encuentro contigo En las buenas y malas Siempre estaremos juntitos Yo quiero que tú me jures Que siempre encuentro contigo En las buenas y malas Siempre estaremos juntitos Siempre juntitos, mi amor Hasta que la vuelta nos separe Yo quiero que tú me jures Que siempre encuentro contigo En las buenas y malas Siempre estaremos juntitos Yo quiero que tú me jures Que siempre encuentro contigo En las buenas y malas Siempre estaremos juntitos ¿Dónde está el novio? Yo sé que te gustó Yo sé que te gustó Solamente la botita Solamente la botita La bolita de pie Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, saltando sin parar Y como los gorillas Arriba, 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 arriba Para que nunca te olvides De la supervivencia De los rechitos, los originales Todas a las familias Arriba, 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 arriba Amor, amor, tú eres mi único amor Amor, amor, juntitos para siempre Lo son muy bien Contigo soy muy feliz Porque ese amor Nadie podrá separar Yo quiero que tú me cures Que siempre cuento contigo Que en las buenas y malas Te prestaremos contigo Yo quiero que tú me cures Que siempre cuento contigo Que en las buenas y malas Te prestaremos contigo Amor, un, un Yo quiero que tú me cures Que siempre cuento contigo Que en las buenas y malas Te prestaremos contigo Yo quiero que tú me cures Que siempre cuento contigo Que en las buenas y malas Te prestaremos contigo Y se ve mis amor ¿Dónde está la gente más alegre? La gente original La gente que se quedó hasta el último Celebrándole a los novios Al ingeniero Franklin ¿Dónde está la gente más alegre? Esa locura bailadora Si se ve yo Si se ve yo Digo un adiós ¿A dónde? Amores, ¿sabes? Cariños, ¿sabes? Que te da que tirosa Solo quiero tu amor Pero casarme, no Solo quiero tu amor Pero casarme, no Tu, 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 tu La tuya La tuya, mi sueño Y vuelve Los originales De este sitio La supermobrencia Nos vemos ¡Ceo! Necesito, necesito ¡Ceo! Que vivo solo y muy triste Desde que tú te marchaste ¡Oye, suelo! Tu recuerdo me lastima Las horas no pasan en mí Necesito de tu calor El sol ya no me alumbra más Mi vida es una tragedia Necesito, necesito ¡Ceo! ¡Ceo! Matando el dolor ¡Ceo! 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 Necesito saber de ti Porque no puedo ¡Ceo! ¡Ceo! Un saludo Seguro muy especial Para producciones Runa y Mamura Runa y Mamura La dueña Blaquita Esco ¿Dónde está la familia Santo Vélez? Arriba la familia Santo Vélez ¿Dónde está la familia Mundiales? Arriba ¿Cómo es que se ha sido? Que vivo solo y muy triste Desde que tú te mataste Tú eres cuando me lastima Las horas no pasan en mí Necesito de tu calor El sol ya no calumbra más Mi vida es una tragedia Necesito de tu calor Estás tratando el dolor Necesito saber de ti Porque no puedes así ¿Dónde está los sobrevivientes? ¿Dónde está los sobrevivientes? Yo sé que te gustó Te gustó Te gustó Yo sé que te gustó Te gustó Te gustó ¿Dónde está la familia Santo Vélez? A ver, la familia Santo Vélez ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Vamos, carajeros Así es que para acá San Clemente De 10 centenitas Nos pasamos a respirar Hasta aquí me traje el río Vean El vecino cala A dos y media hora Recién, mi colega Bueno, vamos, carajeros Así es que Un temita más Y será hasta la próxima, Ecuador Hasta la próxima Hasta aquí me traje el río Agradecimiento profundo A mi contratante A la amiga Freddy Sandoval de su señora esposa A la familia mundial Bueno, así es que Un temita más Y nos pasamos en el final ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde va! Soy soltera Llevo lo que quieras Soy cancela Llevo lo que pueda Y se machó Y se machó Que se vea Que se vea Amores, soy Cariño, soy Tu venidito, que quiezo ¡Y se va dentro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y se venidito, qué queridos! ¡Ey! 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 ¡Llevo-síście-ren! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está la familia Sueldoval? ¿Dónde está arriba la familia Sueldoval? ¿Dónde está la familia Sueldoval? ¡Vamos a estar! ¡Cuanta alegría, cuanta alegría! ¡Vencha, vencha! 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 ¡Fuermicón! 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 ¿Dónde está la cara con el servidor original? ¡Arriba, arriba! ¡Fuermicón! 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 La hija de los diálogos, mi hermano ya se ha dormido La hija de los diálogos, mi hermano ya se ha dormido La hija de los diálogos, mi hermano ya se ha dormido ¡Guardijón! Oigan qué bonito, ¿no? Así me gusta la gente fiel. Dicen que los que se quedaron hasta el último sí le quieren al novio, porque hay gente que solamente, discúlpame de tigre, solo vienen, comen y se vacionan. Señor novio, ellos son los invitados de adeveras, los originales. Así es que, a mucha honra, me tiene acompañado, su familia, sus amigos. Así es que por acá, un aplauso inmenso para ustedes. Y a la gente bonita, a la familia Sandoval, y a la familia Bumbiones, a sus señores Bolsa, con mucho cariño, deseando desde ya, en todo el ámbito, ni sea de trabajo, social o amoroso, todo es lo mejor. Así es que, una vista más, póngale, póngale Willy, póngale. y esto va para, segundito, alba. Así que, cántalos con seis mil metros. ¡Vamos! 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 Como un proyecto Y hasta la próxima volvidad Y se va a descargar